Desde hace ocho años, Sofía Ospina Martínez, deportista oriunda de Quimbaya, viene practicando el bicicross, disciplina donde ha logrado destacarse representando al departamento del Quindío. En el 2018 me ubiqué en el ranking 12 a nivel mundial, también obtuve una medalla de plata en los intercolegiados, participé en dos válidas nacionales en Estados Unidos, en las cuales me ubiqué de primera y segundo puesto, ayudándome a ubicarme en el ranking 12. Acá a nivel nacional en Colombia, obtuve una medalla de plata en la categoría élite, en el 2018 igualmente fui preselección Colombia para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizaron en Argentina. Son varios los triunfos obtenidos por esta joven deportista quindiana, que participó este fin de semana en la tercera y cuarta válida de la Copa Mundo realizada en Bogotá. Mis objetivos en esta Copa Mundo son poder tener unos buenos resultados, tener una gran experiencia y aprovechar al máximo poder correr con estas grandes corredoras. Todas estas competencias hacen parte del plan de preparación de cara a los próximos Juegos Deportivos Nacionales, donde Sofía Ospina espera continuar entregándole triunfos al Quindío. Mi preparación para esta Copa Mundo fue bastante buena, entrenando diariamente, seis horas diarias, enfocándome en mi técnica, en la velocidad del pedaleo, para poder llegar acá a Bogotá con unos buenos cimientos y poder darla toda. Igualmente para los Juegos Nacionales, sigo entrenando duro, dándola toda, corriendo todas estas carreras que me dan la oportunidad de mejorar y así poder llegar preparada para los Juegos Nacionales en el 2023. Cabe recordar que Sofía Ospina Martínez participó en la Copa Mundo de BMX Bogotá 2021, selectivo para el Campeonato Mundial de la Especialidad, gracias a su buena figuración en el escalafón nacional y el apoyo entregado por Indeportes Quindío.